También personal de la dirección de gobierno. Entonces, nos acompaña aquí personal de vía pública. Y vamos a estar hasta que se retire. Por cualquier duda, comentario o pregunta, insisto, los todos empezaron a retirarse el día de ayer. Así se hizo constar en la transmisión pública. No es que no se hayan retirado. Hay evidencia fotográfica de cómo se retiraron algunos el día de ayer. El día de ayer solamente nos restaba este que está al fondo de mí, que es de un restaurante denominado Ay Caramelo. Él nos dijo que no podía hacerlo este fin de semana porque no encontraba personal para hacerlo. Nosotros venimos a realizarlo. No hay ningún daño que se esté haciendo ni al mármol ni tampoco al inmueble, que es un inmueble catalogado. Estamos cuidando que se cuide tanto este edificio como la vía pública. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal Debido a la extensa redacción del artículo, solo leemos lo más importante. Artículo 11. En todo acto jurídico traslativo de dominio relacionado con inmuebles ubicados en el Distrito Federal, previo a su otorgamiento ante notario público, es requisito indispensable que el federatario obtenga de la Secretaría el Certificado Único de Zonificación o Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos. De igual forma, se hará constar la inscripción correspondiente en el registro de planes y programas de desarrollo urbano. Asimismo, el artículo 96 nos dice que de faltar a la presente ley serán sancionados por la autoridad administrativa competente con una o más de las siguientes medidas. Fracción 1. Resisión de convenios. Fracción 2. Suspensión de los trabajos. Fracción 3. Clausura parcial o total de la obra. Fracción 4. Demolición o retiro parcial o total. Fracción 5. Pérdida de los estímulos otorgados. Incluso en la fracción 9 nos dice que se puede aplicar un arresto administrativo hasta por 36 horas conmutable por multa, pero en caso de falsedad de manifestación de construcción, será inconmutable el arresto. Y la fracción 10. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director responsable de la obra o corresponsable. Entre otras. Fracción 9. El registro de perito en desarrollo urbano o del director responsable de la obra o corresponsable. Y aquí dice, si es la oficina de gobierno de la Procuraduría, aunque parezca letrero de miscelánea, pero dice, fiscalía especializada en robo contra violencia y fiscalía especializada, que es donde nos interesa, en delitos cometidos por servidores públicos. Bueno, la primera moción es al procurador Alejandro Gómez, le voy a hacer una coperacha para regalarle un letrero formal. Es increíble que una de las procuradurías con más dinero en todo el país, pues tenga una cartulina indicando dónde despachan y asuntos, y asuntos tan delicados como delitos contra servidores públicos. Bueno, pues venimos hoy aquí a presentar por escrito dos denuncias, una en contra del oficial calificador que negó el servicio y no quiso hacer su chamba, y la segunda contra los policías de Naocalpan, por los abusos que sufrimos cuando fuimos de visita por allá. Tengo ya la fecha para ratificar en enero, y vendremos aquí a darle seguimiento. Bueno, pues este es el edificio, entonces los que quieran algún día denunciar a algún funcionario del Estado de México, tienen que venir acá, yo espero que nos acepte la propuesta el fiscal de que le regalemos en Poder Antigandar, llegamos a una coperacha y le regalemos un letrero para que sea identificable esta fiscalía y no aquí escondida. Bueno, pues aquí están todos los escritos, ¿no? Bueno, pues nos estaremos por aquí en enero, viniendo a ratificar, la ciudad de Toluca es tu casa, nos periscopeamos más adelante. Buenos días, estamos en el pasaje Polanco, está haciéndose el desmantelamiento de la estructura restante, El día de ayer, como pueden observar en la transmisión que se realizó, los que estaban en el Nautilus, ya se retiró la estructura, se les había dado al día de hoy para que retiraran temprano, sin embargo, nos comunicó la gente de unos restaurantes que no lo podría hacer porque no encontraban personal que les ayudara a retirar la estructura, por lo cual nos constituimos con el personal de recuperación de espacios públicos y el personal de vía pública para realizar el retiro de la estructura correspondiente. Ya solamente faltaría el negocio que está frente a la Icarmela, fuera de eso, los otros no están en inmueble catalogado y estamos viendo que exista la permeabilidad que exige la norma al respecto. Entonces, como ellos señalan, al fondo ya no está la estructura colocada de uno de los negocios, si mal no recuerdo era el Nautilus, en este momento solamente queda esta, que es la única nueva estructura que se ha colocado. Entonces, estamos informándoles, en unos momentos va a quedar esto ya desmantelado y era lo único que nos faltaba para el desmantelamiento. Con esto habríamos cumplido, con lo que anunció la delegación Miguel Hidalgo, de que nosotros íbamos a estar atentos de que se realizara, dimos un plazo para que lo hicieran directamente los restauranteros, comunicaron que no podían hacerlo hoy, que podían la próxima semana, para evitar cualquier presunción de un acuerdo con nosotros, mejor preferimos venir inmediatamente y hacer el retiro correspondiente. Aquí hay gente de seguridad pública, que está aquí con nosotros, que se les ha comunicado también a la gente de los restauranteros, y hay también personal de la dirección de gobierno. Entonces, nos acompaña aquí personal de vía pública y vamos a estar hasta que se retire. Por cualquier duda, comentario o pregunta, insisto, los todos empezaron a retirarse el día de ayer, así se hizo constar en la transmisión pública, no es que no se hayan retirado, hay evidencia fotográfica de cómo se retiraron algunos el día de ayer, solamente nos restaba este que está al fondo de mí, que es de un restaurante denominado Ay Caramello. Él nos dijo que no podía hacerlo este fin de semana porque no encontraba personal para hacerlo. Entonces, nosotros venimos a realizarlo. No hay ningún daño que se esté haciendo ni al mármol, ni tampoco al inmueble, que es un inmueble catalogado. Estamos cuidando que se cuide tanto este edificio como la vía pública. Están cuidando todos los procedimientos. Al rato transmitimos ya que ya esté eliminado este tol. Hay que recordar además que los negocios en términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles tienen derecho a enseres, tienen derecho a colocar un porcentaje de las mesas que tengan adentro a colocarlos sobre la vía pública. En Polanco existe una norma especial, casi materialmente una ley que se llama el Plan Parcial, que además de la Ley de Establecimientos Mercantiles o la Ley de Desarrollo Urbano o la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, también se deben cumplir con esas normas específicas que existen sobre esta zona de la ciudad de Polanco y sobre Mazarik. Además de eso, existen lineamientos que deben de cubrirse cuando algún negocio quiera realizar alguna ampliación, modificación. Más si el inmueble es catalogado. Gracias por su atención. ¿No puedo filmar de la calle? Sí, no lo puedo. Ah, bien. Bueno, vamos a filmar hacia allá. Estamos aquí en el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. Vine al juzgado 56. Me notificaron que ya están por dictar sentencia en contra del guarura de Lord Melapelas, que fue detenido en flagrancia cuando me estaba golpeando y me robaron el teléfono. Y bueno, pues ya mero termino el poder judicial de revisar el expediente, los careos, las comparecencias. Ya he venido como cinco veces, he cumplido cabalmente con mi obligación como ciudadano de denunciar y acudir a cada uno de los citatorios que el juzgado tuvo a bien formularme. Y lo increíble es que Rodolfo Ríos, el procurador de la Ciudad de México, sigue sin encontrar a los demás guaruras que robaron y me golpearon y fue transmitido en vivo. Es un caso de absoluta impunidad en la Ciudad de México y no ha pasado absolutamente nada. Lo único que ha hecho Rodolfo Ríos en fechas recientes en relación a los casos que le he presentado es determinar el nuevo ejercicio de la acción penal en contra de Meyer Clip. Eso es lo que hace la procuraduría. En vez de ponerse a trabajar y terminar con los casos de impunidad, como el caso de tráfico de influencias de Meyer Clip, el de variación de nombre de Meyer Clip, agarrar a los guaruras de Lord Melapelas, pues se dedica a perdonar a sus amigos, a las personas que están en los medios de comunicación, a las personas que tienen dinero, influencias o aportan a una ilusoria campaña de su jefe, el señor Mancera, a la presidencia de la República. Señor Rodolfo Ríos, póngase a trabajar, le pagamos nosotros los capitalinos su sueldo para que cumpliendo con sus obligaciones cívicas de denunciar y acudir a los procesos legales, merecemos respeto de parte de usted. Encuentre a los otros tres guaruras que me golpearon, a los dos que venían conduciendo, al autor intelectual y va a estar ya de impunidad en la Ciudad de México. Bien, desde aquí el reclusor viviente, la Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más tarde. Venga, ya fue México. Hola amigos de Periscope, estamos aquí en el famoso Café Impala, desde 1958. Y aquí está Gustavo, el patrón de la casa. Y le damos una felicitación porque nos acepta con Toyo aquí. Hace rato nos corrieron de un lugar que se llama Lucero del Alba, que está aquí a la vuelta. Y no, no dejaron de entrar a Toyo. Y checamos con los demás comensales y nadie tenía ningún problema. Entonces, estamos aquí con los miembros de Poder Antigandaya Yucatán, viendo cómo podemos apoyar. Aquí está el señor Montejo, el paseo a Montejo. Estamos compartiendo experiencias e ideas. Ok, pues saludos. Y si encontramos algún gandaya, ahorita lo transmitimos. Aquí se llama Café Impala, desde 1958. Es donde empieza la Montejo. Sale. Saludos amigos. Hola amigos de Poder Antigandaya Cancún. Pues seguimos en Mérida. Visito aquí. Sí, veo que ya hay gandallas aquí. Justo lo tenía ubicado nuestro compañero Vladimir. Aquí estamos. En la calle 56 con 45. Que los números no me dicen mucho a mí, pero a ellos sí. Aquí te puedes pegar en la cabeza con esto. Esta es super gandalla también, ¿no? Es para que no caiga la gota, ¿o qué? Bueno, y aquí hay un coche sobre la... De por sí hay banquetas muy pequeñas aquí. ¿Ves? Ahí está Paseo Montejo, ¿eh? Es la que sigue. Y aquí en la 45 con 56. Hay un coche trepado. Aquí una van. En las banquetas pequeñas de esta ciudad antigua. Qué dificultad. Hay obstáculos para las personas. Usen silla de rueda o carriolas. Más cachivaches por ahí. Al parecer sí hay. Vamos a apoyar pronto aquí a los amigos de Poder Antigandaya Yucatán, Mérida. Cuando hagan su primera brigada, los de Cancún vendremos a apoyar, ya que somos todos Poder Antigandaya peninsular. Toda la península nos vamos a apoyar. Aquí vamos a mostrarles también un restaurante que nos negaron la entrada a Toyo y a los compañeros de Poder Antigandaya Yucatán. No dejaron entrar a Toyo, entonces nos fuimos al Café Impala. Que ese sí nos abrieron las puertas. Se llama... Lucero del Alba. Son unos gandallas. Vamos a enseñarles. Por no dejar pasar a Toyo. Siendo un animal de servicio, no lo dejaron pasar. Entonces ya saben, a qué lugar no venir. Vamos a tirar aquí en este basurero la bolsita con la caca de Toyo. Ahí va. Para que luego no dicen que no traemos bolsita. Y ahí está ese lugar en la esquina. Así que no permitieron la entrada a Toyo. ¿Qué colonia es aquí? Centro. Ah, gracias. Lucero del Alba. Ah, por cierto, a Gandaya Calle también. Aquí es donde no permitieron a Toyo entrar. Taché este lugar, taché. Sal, amigos. Nos periscopiamos más tarde. Gracias. 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 Gracias.